Hola a todos, aquí estamos con un nuevo video del canal Y bueno, pues en esta ocasión como estarán viendo Estamos en Micro Battles de Mindplex Y bueno pues, no sé si estarán notando que me escucho diferente Es porque ya tengo un nuevo micro Y creo que ya no se va a oír ese ruido molesto Que a veces se solía oír en el otro micro Y que pues, era algo molesto A ver, a ver, a ver Calma, calma lag Está dando ahí unos pequeños lagazos Mira, mira, mira Viene el otro equipo a invadirnos No, yo protegeré con mi vida No, 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 no Ese no muere Vamos, muerto Vamos equipo El mejor equipo de la historia Y bueno pues, como iba diciendo A ver, yo me voy a quedar aquí con mi equipo No, que nada Que ya tengo el micro nuevo Y pues espero que les guste como se oye y se escuche bien Yo estoy haciendo unas pruebas Y pues, a lo que yo escuché se oye muy bien Así que pues, espero que Eh, mejore, mejore eso del micro Ahí viene, bueno Yo soy del verde Del equipo verde Así que genial Mira aquí están los de, el de mi equipo Y no sé quién está abajo Si oye alguien Abajo Pero no sé quién Quién sea Y solo quedamos Nosotros los verdes Y uno rojo ¿Eh? Hmm Y está aquí Está aquí Se escuchan los bloques Con la mano A ver, voy a intentar quitar los bloques con la mano Miren, miren Vamos, el salvador Vamos Logit Vamos GG Muy buena la partida, eh Partida, o sea Así que pues, vamos a otra partida Ya volvemos Ja, ja, ja Bueno, pues como verán Ya estamos en otra partida de micro battles Así que, a ver qué tal nos va Ya estamos en otro mapa En el de, donde En este mapa que hay pura tierra Así, todo lleno de tierra Así que yo voy a empezar Aquí agarrando unos cuantos bloques Voy a bajar los chunks Para que no me den así Tipos lagazo Ya que tengo el steam abierto Y todo eso No, no, no ¿Qué hice? ¿Qué hice? Oh my god No No, no, no Bueno, pues ya estamos en la siguiente partida De micro battles Así que A ver A ver si nos va Un poco mejor esta partidilla Yo voy a empezar quitando tierra Aquí Vamos Más tierrita Ahí Unos más Unos poquitos más Y así Bien, mire Ya se abrieron las puertas Y bueno Duana Ahí está Ahí está el equipo Mira, se la jugó Mi compañero Yo te ayudo Buena, 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 buena ¿Dónde están? ¿Dónde están? Vamos a empezar a atacar a ese equipo Mira, mira, mira Ese no se defiende Buena, 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 buena Estamos a tope de poder A ver, vamos a ¿Estos están campeando? Mira, mira Yo tengo Flechas Así que buena, buena, buena Bien, bien, bien Vamos, vamos equipo Vamos, vamos Venga, venga, venga Yo me la juego aquí Vamos No Mi equipo me dejó solo Buena, buena, buena Ya Yo solo puedo Contra todo A ver Aquí está mi equipo Que no me ayudaron Por cierto A ver Aquí queda Uno verde No No, no, no Porque ese no No creo que venga El solo Pero Se le va a terminar cayendo El La casa esa La casa esa Lul Y se esconde A ver Es que no sé ¿Dónde están los? Bueno, no sé ¿Dónde están los? Mira, ahí hay uno azul Mira, ahí hay uno rojo Que se quedaría a campear Creo A ver si le doy Desde ahí Vamos a ver si le doy La flecha de Legolas Lul Cree que sí le iba a dar Por un momento Pero Casi, casi, casi Los azules Ahí, mira Creo que voy a ir con el azul Ya Ya Estoy decidido Lul Mira, mira Mira, mira, mira Míralo Lul, lul, lul ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? No, no, no ¿Qué hace? Mira, te ayudo Lol ¿Qué hace? ¡Muere! ¡Lol! Mató al de mi equipo No, solo quedó uno Solo No, no, no Me la juego No ¡No! ¡No! ¡Lol! No Perdí No Solo quedó este Link Link 2 Minecraft Y Bueno, pues ya estamos en la Tercera partida Bueno Cuarta Pero la La segunda fue un fake Así que No la cuento Así que La tercera partida De Microbate A ver qué tal nos va Y Agarrar bloquecitos Que es lo primero que hay que hacer En Microbates Mira, ahí hay uno Flecha Una buena 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 A ver Mira, así se la va a jugar Se la va a jugar Cuidado Vamos Pukake Buena 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 A ver Mira, aquí hay uno Campeando Aquí hay uno Campeando Mira, quiere hacer El truco este Del Pero Mira Mira, mira, mira Me la quiere hacer Me la quiere jugar Pero Tiene críticos A su favor Así que No No lo puedo dejar Hacer eso Escapo Mira, pasó uno Por enfrente mía Uno azul Mira, se está No No vas a matar Buena 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 Solo quedan Dos de El equipo este Buena No ¿Por qué te me cruzas? Buena buena No 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 No, 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 no Huye, huye Súper Lul La crisis Lul Qué buena Qué buena Qué buena Qué buena Eso se merece Una cámara lenta Eso se merece Una buena cámara lenta Lul Solo quedamos Yo y el amarillo este Que no sé Ah, bueno Aquí se encuentra El amarillo este Ah, es el que estaba campeando Mira Pero es que yo no tengo Pico Y No Lul No, no, no Y me gana Lul Hubiera tenido toda la vida Y creo que hubiera tenido Más oportunidad Pero no ha estado mal La partida Así que pues Espero que les haya gustado Estas partidas Estas tres partidas De microbaffles No olviden dejar su like Comentar Suscribirse Qué les ha parecido Coméntenme Qué tal Soy el nuevo micro Así que pues Nos vemos Hasta otro video Adiós No se ha tirado Uuuu Gracias.